Tus ojos hacen magia, son magos, los abriste y ahora se reflejan las montañas en los lagos. Debo decir que este curso está dirigido a la juventud y a la juventud política, diría yo. Una juventud que quiere comenzar a tomar una responsabilidad política. Yo creo que el próximo futuro está en manos de la juventud. Por desgracia hemos visto en América Latina y en México en especial la corrupción de lo político.